Con el ala cerrada de los Patriotas, lo que significa que hoy la defensa fue la que sacó el partido. ¿Qué significa hoy que la defensa realmente ganó la victoria? Hola, me llamo Roberto. Significa que la defensa jugaron bien. Dice que sí, su defensa tuvo muy buen trabajo. Se complementaron y al final de cuentas fue una victoria. Roberto, lo que significa tener la posición de darle un anillo al Sr. Kraft después que perdió a su esposa. Just talk about having the opportunity to give Mr. Kraft another ring after the passing of his wife. Repito, por favor. It's a great honor. I mean, obviously the season is dedicated to her. She's an amazing person. It's a true honor to be here playing with everyone, with Mr. Kraft and everything. He's a great guy. I love playing here. We just got to keep working hard. We got to make sure we're focused coming into the Super Bowl. Sí, lo quiere mucho para dedicarse a estar muy concentrado. Bueno, oye, habrá que celebrar, Roberto, tequila, cerveza, un poquito de todo. Tonight, celebrar a little bit, ¿no? Sí. Yo soy fiesta. Gracias. Muchas gracias. Thank you. Regreso contigo. They're going to be in. Yeah. They're going to be in. 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 Gracias.